¡Ay! ¿Quién toca la puerta? ¡Es como final! ¡Abra la puerta! ¡Que ella me quiere matar! ¡Muérame si ya no sabía! ¡Sabe que se olvidará! ¡Abra la puerta! Si tengo que dejar Si tengo que olvidar Las cosas que me gustan ¿Está grabando todavía? No voy a ser igual Si tengo que aguantar Si tengo que hablar de ti Que no tenga pa' dudar Lo haré igual ¡Abra la puerta! ¡Dónde tira! ¡Dónde tira! ¡Nak, nah! ¿Quién toca la puerta? ¡No! ¡No! ¡Felicción! ¡Enero! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien tocó la puerta! ¡Gracias, enero! ¡Muérame ser rame! ¡No, no, no, no! ¡Me parezco su mamá! ¡Un marzo!